Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la mente se desatuda Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan buenas tardes Bienvenidos a una edición más de Noticias Alive El noticiero estelar en Radio Darío En nuestra página en Facebook Hoy es martes 23 de julio del año 2019 Les saluda Francisco Torres Tapia Hoy se conmemoran 60 años en la masacre de los estudiantes El 23 de julio de 1959 Pero vamos a iniciar con lo que ha ocurrido el día de hoy En la ciudad de León Al menos cuatro mujeres fueron detenidas por la Policía Nacional esta tarde Cuatro mujeres presuntamente por haber colocado globos azul y blanco A las afueras de su vivienda Las personas son identificadas Vamos a ver a continuación sus fotografías en pantalla Para que ustedes puedan identificarlas También los nombres de las mujeres se corresponden a Alma Nubia Delgadillo Rodríguez Esa es la primera mujer de las cuatro que fueron detenidas el día de hoy Además a Patricia Abausa Por otra parte Michelle Delgado Delgadillo Corrijo Y la cuarta mujer que fue detenida esta tarde Es Ana Patricia Toruño Sobrina del reconocido doctor de la ciudad de León El médico Arnoldo Toruño Cuatro mujeres que fueron detenidas esta tarde Únicamente por haber colocado globos azul y blanco A las afueras de la vivienda Que se ubica de la mercantil 75 varas Hacia el norte en esta ciudad de León Esa es la información que tenemos Pero a esta hora A las seis de la tarde con once minutos También conocemos que se hacen gestiones Para la liberación de estas mujeres Entre ellas el vicario De la ciudad de León Silvio Selva Es quien participa dentro de esas gestiones Para que la policía nacional en nuestra ciudad Pueda liberar a estas cuatro mujeres Que repito El nombre de ellas Michelle Delgado Delgadillo Patricia Abausa Alma Nubia Delgadillo Rodríguez Y Ana Patricia Toruño Corresponde al nombre de las cuatro mujeres Que el día de hoy fueron detenidas Por agentes de la policía nacional Únicamente por haber colocado globos A las afueras de la vivienda Que se ubica de la mercantil 75 varas al norte La descripción de la información Que hemos obtenido esta tarde Es que los agentes de la policía Entraron a la vivienda Sin ninguna orden o permiso Para poder ingresar a la misma Detener a las cuatro mujeres Y llegar hasta el extremo De pinchar los globos azul y blanco Que estas damas habían colocado A las afueras de esta vivienda Repito Se hacen gestiones Para tratar de conseguir La liberación de estas cuatro mujeres Y dentro de estas gestiones Participa el vicario De la ciudad de León Silvio Selva Para obtener el día de hoy La liberación de estas mujeres Que se encuentran detenidas Únicamente por haber colocado Sus globos azul y blanco A la afuera de esta vivienda Que se ubica De donde fue la mercantil 75 varas Hacia el norte en esta ciudad de León Esta es la información Que nosotros tenemos Cualquier actualización Sobre este caso Que es una información De último momento Cualquier actualización Que nosotros tengamos Se la estaremos dando a conocer En el transcurso de esta noche Siempre en nuestra plataforma De Facebook En otro orden Hablamos acerca de que El día de hoy Se conmemora el año O el aniversario número 60 De la masacre de los estudiantes El 23 de julio de 1959 El día Esta noche Queremos compartir Una entrevista Del joven En Bayron Corea Estrada Quien se refiere En cuanto a la autonomía universitaria Que se encuentra secuestrada Por un partido político En nuestro país Y esto tiene que ver Con el FSLN Veamos esta entrevista Que compartió Que brindó Bayron Corea Estrada A la plataforma Nicaragua Investiga En una colaboración También para Radio Darío Darío Noticias La guardia de Somoza Mató cuatro estudiantes En 1959 ¿Verdad? Y estos cuatro estudiantes Reclamaban autonomía Reclamaban que se fuera A la dictadura de Somoza En el 59 Fueron cuatro Hoy son 18 estudiantes Asesinados por el régimen De Daniel Ortega Al cual podemos llamar También genocidio Entonces es ilógico Que se pueda hablar De autonomía Que se pueda hablar De la universidad Si está apoderada De un partido político No podemos hablar De autonomía No podemos hablar De universidades públicas Con libertad de cátedra Porque están apoderadas Bajo un partido político Esto Con movimientos estudiantiles Completamente sandinistas Nosotros no estamos Conmemorando Nosotros simplemente Estamos recordando Sus nombres Porque no podemos Conmemorar Un hecho trágico ¿Verdad? No podemos conmemorar Que el genocida De Daniel Ortega Siga asesinando A nuestros estudiantes Siga asesinando A nuestros hermanos Nicaragüenses Entonces No se puede conmemorar Lo que hay Es gritar Alzar la voz Por esos estudiantes Que fueron asesinados Y hoy Están siendo olvidados Porque no hay justicia Ante esto Que están apresando De nuevo a las personas Tenemos el asedio Constante Dentro De las comunidades Aledañas ¿Verdad? Dentro de las residencias Universitarias Dentro de los mismos Espacios universitarios Dentro de la universidad ¿Verdad? Tenemos denuncias De persecución universitaria A jóvenes activos Estudiantes activos De la universidad Hay persecución a esto Entonces todo esto Es una serie de acciones Que ha venido generando El orteguismo Apoderado De la universidad Secuestrando a la universidad Para hacer a su antojo Lo que quiere Y manipularlos Pues En pro De un partido político Y no En pro De la libertad de cátedra En pro De la autonomía universitaria Que fue retomada Desde 1958 Por Mariano Peña Darío Noticias Para quienes Sintonizan a esta hora Noticias Live Queremos denunciar La detención De cuatro mujeres El día de hoy Por parte De la Policía Nacional En horas de la tarde Cuatro mujeres Que corresponden Al siguiente nombre Almanubia Delgadillo Rodríguez También a Patricia De igual forma A Michelle Delgado Delgadillo Y a Ana Patricia Toruño Cuatro mujeres Que fueron detenidas El día de hoy En la ciudad De León Por parte De la policía Únicamente Por colocar Globos azul Y blanco A las afueras De la vivienda Que se encuentra Donde fue la mercantil 75 varas Hacia el norte De igual manera Información Que hemos recibido El día de hoy Agentes De la policía Desde el mediodía Estaban En ese sector Donde se encuentra La casa Donde fueron detenidas Estas mujeres Repito El nombre De las cuatro personas Ana Patricia Toruño También Patricia Abaunza El otro nombre Otros nombres Corresponden Almanubia Delgadillo Rodríguez Y a Michelle Delgado Delgadillo Como les he dicho Se encuentran En este caso El vicario De la ciudad De León Silvio Selva Haciendo gestiones Para poder Obtener la liberación De estas mujeres Que fueron detenidas La tarde De este martes Continuando Con las informaciones De este día También compartimos Un especial En conmemoración Del aniversario Número 60 De la masacre De los estudiantes El 23 de julio De 1959 Si usted No conoce más No conoce Profundamente Sobre esta historia Le presentamos Este material Que fue producido Por la plataforma Actualidad Con Dino Andino En colaboración Con Radio Darío Darío Noticias El 23 de julio De 1959 Hacia las 4 y 30 De la tarde Se desarrollaba El tradicional Desfile de los pelones En la ciudad Universitaria León Actividad Donde los estudiantes De primer ingreso Eran los protagonistas Al darles Una bienvenida Rapándole sus cabellos De allí El título De los pelones Esta fiesta De bienvenida Se convierte En protesta Contra la masacre De El Chaparral Ocurrida en junio Del mismo año En Honduras En la que participó Y resultó herido Carlos Fonseca Quien después Fundó el Frente Sandinista De Liberación Nacional La manifestación Iba en dirección Sur Hacia el cuartel De la Guardia Nacional Ubicado Frente al costado Oeste Del Parque Jerez O Plaza Mayor En la ciudad De León Un pelotón De la Guardia Nacional Bloqueó el paso A la manifestación El mayor Anastasio Ortiz Ordenó Abrir fuego Causando 4 muertos Y más de 60 heridos Entre los sobrevivientes Del ataque Se encuentran El escritor Sergio Ramírez Y Vilma Núñez De Escorcia Ahora presidenta Del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos CENIR Actualmente clausurado Por órdenes Del régimen Ortega Murillo Ambos Eran entonces Estudiantes de Derecho Una parte De los heridos Fueron llevados Al Hospital San Vicente Y otra A la clínica Del doctor Arguello Cervantes En el hospital Faltaron camas Y espacio Para la gran cantidad De heridos Que había dejado El ataque De parte De la dictadura Somocista Los estudiantes Asesinados Fueron Sergio Octavio Saldaña González José Rubí Somarriba Erick Ramírez Medrano Y Mauricio Martínez Santamaría A 60 años De este ataque Que logró Obtener Su propia Distinción Constitucional El tirano De esta época Repite Y supera El ciclo De violencia Y violación De derechos Humanos Como si fuera Una tarea Encomendada Por Somocista Siguen Asesinando Estudiantes La dictadura Ortega Murillo Hoy cuentan Sus crímenes De lesa humanidad Con más de 200 estudiantes Asesinados Desde abril Del año pasado Más de mil Fueron privados De libertad La eliminación Del registro Académico De al menos Unos 500 Estudiantes Que se unieron A las protestas Sumado A la negación De la atención Médica A todos Los manifestantes A lo largo Del país Durante la crisis Que enfrenta Nicaragua Los estudiantes Han sido Un objetivo Militar De la dictadura Sandinista Si el Frente Sandinista De liberación Nacional Llamó masacre Al asesinato De cuatro estudiantes ¿Cómo le llamamos Al saldo De centenares De estudiantes Muertos Encarcelados Excluidos Del sistema Académico Privados De la atención Médica Y desaparecidos Tal como decía En días pasados Una seguidora De Ortega Este es Y será siempre Diecinueve De abril Amigos Gracias por continuar Informándose Con nosotros Queremos retomar El caso De las cuatro Damas Que el día de hoy Fueron detenidas Por la policía Nacional A esta hora A las seis De la tarde Con veintiún minutos Nos informan Que Las cuatro Personas Que corresponden A Almanubia Delgadillo Rodríguez También A Patricia Abanza Por otra parte A Michelle Delgado Delgadillo Y a Ana Patricia Toruño Ya fueron liberadas Por la policía Nacional De la ciudad De León Repito Las cuatro Mujeres Que fueron detenidas El día de hoy Por la policía Nacional Por colocar Globos Azul y blanco A las afueras De una vivienda Ya fueron liberadas A esta hora A las seis De la tarde Con veintidós Minutos Una información Muy importante De la que hemos Estado pendiente En el transcurso De la tarde Para conocer Acerca de la liberación De estas mujeres Repito Nuevamente A quienes se conectan A esta hora Las cuatro mujeres Que fueron detenidas El día de hoy Por parte De la policía Nacional A esta hora A las seis De la tarde Con veintidós Minutos Ya fueron liberadas Gracias por continuar Informándose con nosotros Hacemos una pausa Y enseguida Regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Regresamos a informar En nuestro noticiero estelar Noticias Alive En nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Gracias a quienes Permanecen informándose Con nosotros A esta hora A quienes se acaban De conectar Nuevamente retomo Este tema De las cuatro damas Que el día de hoy Fueron detenidas Por la policía nacional Por colocar Globos azul y blanco A las afueras De una vivienda Que está ubicada De donde fue La mercantil 75 baras Al norte La policía Que rompió En esa vivienda Detuvo a las cuatro Mujeres Y llegaron Al extremo De pinchar El moño De globos Azul y blanco Esas fotografías De ese moño Está en nuestra página En Facebook Por si usted Desea verlo En unos minutos Lo importante Lo importante es que A esta hora A las seis de la tarde Con veinticuatro Minutos Actualizo esta información Las cuatro mujeres Ya fueron liberadas Por la policía nacional Y gracias También a quienes Se realizaron gestiones Para obtener La liberación De las cuatro damas Que corresponden A los nombres De Alma Nubia Delgado Delgadillo Rodríguez Corrijo También de Patricia Abausa De Michelle Delgado Delgadillo Y de Ana Patricia Toruño Esa es la información Las cuatro damas Ya se encuentran libres En otro orden de noticias El día de hoy La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia En alianza Con la Fundación Violeta Barrios De Chamorro Presentaron un protocolo Que garantiza El libre ejercicio De la libertad De expresión En nuestro país Garantiza Retomo esta palabra El retorno Además De los periodistas Que se encuentran exiliados Y de igual forma La devolución De los medios De comunicación Que fueron confiscados En nuestro país Por parte del gobierno Todo este protocolo Está basado En el acuerdo De garantías ciudadanas Que el gobierno Firmó con la Alianza Cívica El pasado 27 de marzo La pregunta es que Si el gobierno Cumplirá con este protocolo Veamos a continuación En el anuncio En el anuncio Que hizo La Alianza Cívica Y la Fundación Violeta Barrios Darío Noticias Como bien decía Este protocolo Tiene como finalidad Preliminar Dictar las pautas A seguir Para restablecer Y garantizar El pleno ejercicio Del derecho De libertad de expresión Y el derecho De informar De periodistas Directores De programas Independientes Dueños Y trabajadores De medios De comunicación En Nicaragua En el ejercicio De su actividad Periodística Que fueron afectados A partir del contexto De los hechos Ocurridos A partir del 18 de abril Del 2018 Y en el caso De nuevas afectaciones ¿Qué es lo que contiene Este protocolo? Este protocolo Tiene dos grandes objetivos El primero Identificar todas las relaciones A los derechos Mencionados previamente También queremos Un proceso de revisión De los casos Nuestra colega Annalisa Martínez De la Fundación Violeta Barrios Nos va a explicar Posteriormente Todos los procesos Que se van a comenzar A seguir A partir del día de hoy Para poder recopilar Toda la información A fin de poder tener El expediente Que tiene que acompañar El protocolo Este protocolo Es simplemente Una herramienta más Que tiene que acompañarse Por una serie De expedientes Que van a fundamentar Y a sustentar Cada uno de los casos Este protocolo También contempla Todas aquellas acciones Que deberá tomar El Estado de Nicaragua Para garantizar Los derechos De los periodistas Los directores De programas independientes Los dueños de medios Y trabajadores De dichos medios De comunicación En el ejercicio De su actividad periodística Y el día de hoy Esta tarde Esperamos estar enviando Correos A todas las personas Que hemos identificado Donde les estamos Explicando Que la Alianza Y la Fundación Violeta Barrio Está en este Ya iniciando Las tareas Para la implementación Del protocolo Y donde les vamos A pedir De que ustedes Den su anuencia Para elaborar Su expediente Y que nos contesten El correo Mandando su cédula Y dando su anuencia Nosotros El segundo paso Es que les vamos A hacer llegar Unos formatos Muy sencillos Donde cada persona Va a explicar Su caso Su afectación Eso es muy importante Porque tiene que ver Con la tipificación Futura Y les vamos A ir dando Algunas pautas Para ir preparando Su expediente Gracias por continuar Informándose con nosotros El periodista Y propietario Del canal 100% Noticias Miguel Mora Respalda Esta iniciativa De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Fundación Violeta Barrios De Chamorro Una iniciativa Que crea Un protocolo Para el libre El ejercicio Del derecho A la libertad De expresión En nuestro país Pero además Asegura que un grupo De abogados Ya trabaja En el caso De él Ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos Sobre una denuncia Hacia el gobierno De Nicaragua Para que le retorne En el medio De su propiedad En este caso El canal 100% Noticias Darío Noticias Lo que está haciendo La Fundación Con la Alianza Es básico Para poder reclamar Tu derecho Vos tienes que documentar Y probar Que te violaron Tus derechos Lo que pasa Es que ha sido Tan desordenado O la situación Ha sido tan violenta Que no han tenido Muchos medios La posibilidad De documentarlo Nosotros Si lo hemos hecho Legalmente Tenemos un grupo De abogados Que han puesto Todas las recursos A nivel De los tribunales Nacionales Y los tenemos Ahora Como ante el silencio Administrativo De ellos Ante la violación De nuestros derechos Constitucionales Hemos recurrido A la corte Interamericana De derechos humanos Y ahí los tenemos Demandados Y ahí los vamos A seguir demandando Y las pruebas Nosotros las tenemos Documentadas Lo que están haciendo Ahorita la fundación Nosotros ya lo hemos Adelantado Con mucho tiempo Y es bueno Que lo hagan Porque derecho Que no Se defiende Del derecho Que se pierde Por otra parte La Alianza Cívica La Unidad Nacional Azul y Blanco Y la Unión De Presas Y Presos Políticos En Nicaragua El día de hoy Han respaldado La convocatoria A una marcha Para el próximo 25 de julio En horas de la tarde En Managua Una marcha Que conmemora El Día del Estudiante En nuestro país Y que ha sido Convocada Por diferentes Movimientos estudiantiles Darío Noticias La chispa Que despertó El letargo De los y las nicaragüenses Fue encendida Y sigue siendo Mantenida Por la rebeldía Y amor a la patria De la juventud Nicaragüense Y en particular De los estudiantes Ortega Ha perdido todo Y su régimen Criminal No tiene futuro Sin la juventud El 23 de julio Es una fecha Emblemática Para los y las estudiantes Que desde siempre Han luchado Por su autonomía Universitaria Y por el sueño De vivir En un país Libre Y justo Desde abril De 2018 Una nueva generación De universitarios Ha salido Con valor Y determinación A recuperar Las banderas De lucha Y los espacios Que los traidores De QUM Y UNED Han entregado Al régimen A cambio De prebendas Personales Y beneficios Para unos cuantos Esta nueva generación De jóvenes Es la reserva Moral Y el presente Y futuro De Nicaragua Por eso La unidad nacional Azul y blanco La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Y la unión De presas Y presos Políticos Nicaragüenses Respaldan De manera total El llamado Que distintas Expresiones Universitarias Han hecho Para conmemorar Su día Y los símbolos Que este representa Para el día Jueves 25 de julio A las 2 pm Saliendo De la rotonda Jean Paul Jenny Hacia la rotonda De la Centroamérica Instamos Al pueblo De Nicaragua A respaldar Esta convocatoria Y seguir denunciando La persecución Y encarcelamiento De jóvenes Y estudiantes Inocentes Como María Ruiz Quien está desaparecida Desde hace más De una semana Viva Libre Y sana La queremos Demandamos Al Estado Una respuesta Sobre su Estado Así como La libertad De todos Los presos Políticos Darío Noticias Ayer conocimos El asesinato De una joven Universitaria En el municipio De Chichigalpa Pero cuando Regresemos De la pausa Estaremos conociendo Cuál fue El móvil De este crimen Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no Hago falta Más dolor Tengo fe Duele En el alma Son tantas Vidas Que no vuelven Más Hierven La sangre Tantas Familias Que sufriendo Están No te das Cuenta Que al disparar Matas Tu alma Cuanta Inconciencia Donde Quedó La empatía Humana Creo Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Amigos Gracias por continuar Informándose con nosotros La joven En este caso Janice Raquel Gómez López El día de ayer Fue asesinada En una comunidad Del municipio De Chichigalpa En el departamento De Chinandega La joven Que estudiaba La carrera De trabajo Social En la Unan León Fue asesinada Cuando salía De su casa Por dos sujetos Aparentemente El móvil Del crimen Fue que Pretendían Robarle Perdón Aseguran Sus familiares Así Lo vemos En el siguiente Reporte Que ha preparado Nuestra colega Periodista En el departamento En Chinandega Katia Reyes Veamos a continuación Darío Noticias De dos impactos De bala En el pecho Falleció La universitaria De 18 años Janice Raquel Gómez López La joven Fue asaltada En la salida De la comunidad Betel En el municipio De Chichigalpa Escuchamos Que la Yari Mi prima Estaba Gritando Y en eso Entonces Todo el mundo Salió a ver A mi prima La tenía agarrada Del pelo La golpearon Y le dispararon Se montó Un madre De allá De arriba En la moto Y se agarraron Para el hospital Con ella Janice Raquel Gómez Fue llevada De emergencia Al hospital Primario De Chichigalpa Y posteriormente Al hospital España Donde Lamentablemente Murió Hasta el momento La policía No ha identificado A ninguno De los delincuentes Que cometieron Este crimen La estaban atendiendo De ahí Iban bueno Para Chinandega Y en eso Pues yo ya Logré irme Con ella Pero ella Iba ya Iba inconsciente Pobladores Pobladores De la comunidad Betel Aseguran Que en este Trayecto Ya se han cometido Asaltos Anteriormente Y esperan Que luego De este Trágico Hecho Logren Realizar Más patrullajes Para garantizar La seguridad De la ciudadanía Porque mire Eso le sucedió A mi hijo El 22 de diciembre Igual le sucedió A otra compañera De por aquí De un trabajo Igual le pasó A un muchacho También Un tricicler Que estamos Apesarados Porque es una niña Que no gozó Su sueño Darío Noticias En otro orden De noticias Henry Ruiz Uno de los nueve Comandantes Del FSLN En el triunfo De la revolución Sandinista En 1979 Asegura Que Daniel Ortega Ha deformado Completamente La revolución Veamos a continuación Esta entrevista Que ofreció A la Voz de América Darío Noticias Henry Ruiz Uno de los nueve Poderosos Comandantes De la Dirección Nacional Del Frente Sandinista Sostiene Que el presidente Daniel Ortega Deformó Los ideales Revolucionarios Y ha guiado Al país A una de las Peores Coyunturas De su historia Para Venir a convertirse Ahora En una dictadura Que es De las más Horribles Que hemos tenido En la historia De nuestros 200 años De independencia Ruiz repasa Con espíritu Crítico la revolución Que dirigió En los años 80 Y afirma Que lamenta Que la realidad Que vive Nicaragua En el presente Supere la represión Y el dolor Que en su tiempo Provocó La dictadura Somocista Lo que hay ahora Es un danielismo Incrustado Que se parece En peor Al somocismo En peor Al somocismo Darío Noticias Y en noticias Internacionales El mega apagón Que sufrió Venezuela El día de ayer Lunes Se supera De forma gradual Junto a Caracas Otros 19 estados Sufrieron De este apagón Veamos el siguiente Reporte también De la Voz de América Darío Noticias La falla masiva Registrada Al final De la jornada Laboral De este lunes Dejó sin electricidad Y afectó A los servicios De transporte El suministro De agua potable Hospitales Y las comunicaciones Telefónicas Entre otros Más de dos horas Después En un comunicado Leído por el ministro De información Jorge Rodríguez El gobierno Culpó a la falla A un ataque De carácter Electromagnético Que buscó afectar El sistema De generación Hidroeléctrica De Gurí Fuente del 80% De la energía Que consume Venezuela Afortunadamente Y después De las agresiones Arteras De los meses De marzo Y abril De este año El gobierno Bolivariano Ha instrumentado Protocolos De protección En ese contexto Ciudadanos Manifestaron A la voz De América Cómo sus rutinas Fueron afectadas Durante este nuevo Mega apagón Ocurrido en Venezuela Es el calor Es los alimentos Que se dañan Porque Los refrigeradores No funcionan No tenemos comunicación El legislador Carlos Valero Estudioso Del sistema Eléctrico Del país Explicó Las posibles Causas De lo ocurrido Y advirtió Que podrían Continuar Generándose En todo El territorio Nacional Acá lo que Ocurre Es exactamente Lo mismo No hay Mantenimiento No tienen Capacidad técnica Y engañan Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Darío Noticias Amigos Hasta aquí Las informaciones De esta noche Gracias a todos Los que nos acompañaron En estos 30 minutos De información Será hasta mañana Siempre a esta misma hora A las 6 de la tarde Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Nuevamente Se desatumió Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias